Y si de escenarios para disfrutar se trata, el High Festival en Jericó cuenta con varios espacios que garantizarán el disfrute de toda la programación. El Teatro Santa María es quizá el más importante centro cultural del suroeste antioqueño. Construido entre 1925 y 1929, el Teatro Santa María de Jericó es una joya arquitectónica de Antioquia. En sus instalaciones también funciona la Casa de la Cultura y es una de las principales sedes para la programación del High Festival. Este es un centro de formación artística, es un centro también donde se muestra la cultura que tiene Jericó. También se muestra por ejemplo la cultura que traen nuestros vecinos municipios, gente del departamento. Para los habitantes de Jericó contar con espacios históricos como el Teatro Santa María y eventos a la altura del High Festival es estar en la agenda cultural del país. Logros que pocos municipios pueden alcanzar. Hoy estamos en un teatro que es patrimonio del país, es patrimonio nacional y que aquí se vivirán los mejores encuentros de cultura de este High Festival Jericó. El Museo Maja y el Museo de Arte Religioso también serán sedes de la nutrida programación del High Festival en Jericó. El Museo Maja y el Museo Maja y el Museo Maja.